muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y qué vamos a hacer pues vamos a continuar por la segunda parte del ship pipeline que es ni más ni menos que bueno cómo se hacen las naves en el último vídeo hablamos del white box y del grey box hoy vamos a hablar del final art es decir del momento final de arte no los últimos toques y por último el right ready que es listo para volar básicamente empiezan tratando de terminar lo que es la superficie de la nave tiene que decir los materiales la geografía qué tipo de metal va a tener metal pintado quizás un metal más crudo incluso se le aplica una serie de filtros como lo que hacen es darle una cantidad de detalle superior aparente de la que en realidad tiene esto básicamente sirve para ayudar al rendimiento del juego si en realidad os fijáis en las alas de esta nave parece que tienen surcos y en realidad no es así no tiene esos surcos o surcos son entre comas entre comillas pintados por otra parte también se aseguran de tener todas las animaciones terminadas y no sólo que estén terminadas sino que estén correctamente colocadas y lo que ellos llaman el parenting no que estén correctamente asociadas con sus padres entre comillas no esto de lo que trata básicamente es que el tren de aterrizaje va asociado a una cápsula donde va guardado esa cápsula va asociada al cuerpo en general y ese cuerpo pues es el padre no por así decirlo esto va así con todas las piezas el extremo más extremo del ala va asociada a la parte media del ala y la parte media del ala va asociada al cuerpo central de la nave esto es importante para temas de programación temas de funcionamiento así que se aseguran de que todo esto esté correctamente hecho las animaciones son bastantes no dependiendo de cada nave pero bueno donde se centran especialmente como se abre y se cierra la cabina como se despliega esa escalerita para que te puedas introducir dentro etcétera una vez que hacen esto se exporta adentro del juego y entonces es cuando empiezan a trabajar con las interacciones con el personaje además este es también el momento en el que el equipo de efectos especiales se une a todo este gran embrollo para añadir bueno pues lo que saben hacer efectos especiales parte clave de estos efectos es bueno diferenciarlos un poco de cada nave y es que incluso dentro de la marca drake cada una de las naves tienen pequeños diferencias no dentro de los efectos por ejemplo en los motores una vez añadido todo terminado tienen que pulirlo tienen que asegurarse de que funciona correctamente y entonces es cuando podría pasarse a la fase de palis de pulir de pulimiento bueno una vez que más o menos tienen todo esto terminado es cuando podemos decir que ya entrará a la fase de flight ready o que ya está dentro de flight ready es decir listo para ser volado aunque en realidad eso no significa acabado la interfaz de la nave es algo muy importante y cada una de las marcas tiene diferencias y características que no tienen las otras de manera que bueno eso también es algo que se empieza a incluir en este momento y se empieza bueno pues a hacer que todo encaje de manera correcta y según la marca y según sus patrones de colores y bueno voy a hacerla tan única como su marca indique que lo es en el caso de la bucanir que es la nave que nos han puesto como ejemplo bueno han tenido la suerte entre comillas de que han usado una interfaz bastante común o en que ya han trabajado mucho con ella de manera que bueno que tuvieron relativamente poco problemas para incluir esto aquí aprovechan para decirnos también que bueno dependiendo del tamaño de la nave pues se puede tardar más o menos según bueno pues a la hora de crearla las naves pequeñas normalmente tardan muy poco tiempo en comparación a la hora de crearlas evidentemente y por tanto las naves grandes se tarda más la cuestión es que tienen que dedicarle la misma cantidad de cariño a nivel de atención atención es la palabra correcta si a la bucanir le han dejado perfecta y han dejado que te dé esa sensación y que tenga tantos detalles cuidados y tenga esos efectos y tenga eso implica que una nave grande es decir incluso con con más intensidad y con más importancia una nave grande tiene que darlo también lo que pasa que eso influye directamente en la cantidad de tiempo que le estás dedicando a esa nave es por eso por lo que muchas veces las naves grandes tienden a dejarse para grupos grandes y pues tardan más tiempo y además bueno pues son se ven cada menos tiempo y las naves pequeñas bueno pues casi siempre nos sorprenden con alguna navecita pequeña que no estaba programada más las naves pequeñas que suelen sacar con cierta velocidad bueno volvemos un poco a lo que es el desarrollo le añaden el sonido los sonidos diferentes de cada nave y de cada uno de los detalles y con esto bueno pues efectivamente tal y como hemos comentado pasan directamente ya lo que es la parte de final de flight ready no de listo para volar en realidad no es que esté listo y ya está en esta última fase en esta fase ultimísima es donde se le hacen los cambios necesarios y los arreglos para el gameplay para que eso puedas para que esa nave pueda ser realmente jugada en el juego y vaya bien esté equilibrada y se haga exactamente lo que se supone que tenga que hacer para bien o para mal también dentro de esta parte del trabajo se dedican a lo que es la destrucción de la nave cuántos puntos de vida tiene que tener cada parte el ala el cuerpo la zona de las armas el lateral aterrizaje cualquier y bueno y cómo se destruye cómo se aplican las físicas hacia las alas una vez que ésta explota y sale volando hacia alguna parte bueno pues cómo sale volando aunque fuerza que giro etcétera la cuestión es que una vez que una de estas piezas bueno pues se rompe y sale por ahí vemos el interior de la nave y eso es algo que no debería de pasarnos desapercibido y es que en realidad prácticamente ningún otro juego bueno venga si algún juego hay pero el interior de las naves no suele verse normalmente suelen ser cosas huecas en este caso tienen que crearles un interior visible para que bueno cuando veamos como cuando la nave del enemigo o la nuestra propia ha sido despedazada bueno pues ver el interior este también suele ser el momento en el que aprovechan para arreglar bueno pues ese tipo se típico esa típica cantidad de problemas extras no aparte de los bugs que todos tenemos no pues dentro de lo que es la programación esos típicos problemas que tienen pues por ejemplo que haya una parte de la nave en la que no se veía bien la skin por alguna razón no se veía bien y no lo saben por qué porque eso a ellos también les pasa pues nada pues tienen que empezar a investigar por qué en esa parte no se ve quizás el hecho de que la nave alguna vez es la llames y empieza a rebotar sobre sí misma hasta que explote y claro eso evidentemente no tiene sentido ni se puede permitir así que son cosas que bueno que se estudian y se revisan en esta fase bien pues prácticamente han terminado que es lo que les queda ya la nave va bien tiene menos bugs que antes tiene el sonido correcto tiene las animaciones los efectos especiales la forma bueno la nave está hecha no que le falta equilibrarla y es que tienen que asegurarse de que bueno de que está donde debe de estar quizás es demasiado rápida pues no tanto quizás sea demasiado maniobrable pues habría que quitarle o bueno al revés porque estoy cortando por lo por lo alto a lo mejor es que es muy poco maniobrable pues entonces hay que añadirle más potencia a los motores de movimiento hay que equilibrarla lo mismo pasa con las armas cuántas armas debe de ser capaz de llevar esta nave cómo debe de ser capaz de llevarlas cuánto se puede disparar cuánta energía puede dar bla 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 hay que equilibrarlo básicamente es colocarlo dentro de un ranking y eso no es fácil no es fácil porque lo primero es que hace falta hacer cientos de pruebas con la nave y ya no sólo las que hacen ellos a nivel interno sino que también cuentan muchas veces pues precisamente con gente que dispuesta a ayudar como por ejemplo los evocatis al fin y al cabo eso es lo que ellos hacen y por eso están ahí de ayudar una vez que más o menos ya tienen equilibrada la nave o hace lo que se supone que debe de hacer que por supuesto esto es el trabajo de nunca acabar porque bueno siempre que se añade algo nuevo se puede encontrar con un desequilibrio hay que hacer cambios en cada una de las naves o por ejemplo ahora que estamos a punto de recibir un cambio en el sistema de vuelo quizás las naves haya que reestructurar las otra vez y rebalancear las de nuevo porque no se comportan con el nuevo sistema de vuelo tal y como se supone que se deberían de comportar total eso es algo que está por ver no pero bueno para que lo veáis y ya está y una vez que ya está la nave balanceada pues chicos tenemos una vez y así es como termina el ship pipeline es decir la creación de una nave bueno pues ya está eso es todo espero que os haya gustado el vídeo chicos la verdad es que es bastante informativo siempre es interesante saber cómo funciona esto decidme que os ha parecido si os ha gustado que opináis de cómo crean las naves la verdad es que el este vídeo más el anterior dejan bastante claro cómo es el procedimiento pero bueno si tenéis alguna opinión en especial queréis decir algo de cómo se hace la creación de las naves adelante pues poco más chicos si os ha gustado el vídeo like si no estáis suscritos suscribiros y chicos pues yo voy terminando y que os voy a decir más pues que nos vemos en el universo chao chicos que nos vemos en el universo chao chicos que nos vemos en el universo chao chau ¡Suscríbete!